ok este es el vídeo número 221 del curso de proyectos de software seguimos adelante ok antes de continuar haré un summit un no un summit sino un push al servidor para actualizar sincronizar el repositorio remoto de este proyecto listo ok como utilizamos esta librería vayamos a la página ahí podemos aprender busquemos en la sección de documentation cómo se logra implementar este este plugin para un formulario ok entonces aparece el campo aquí hay una digamos guía para lo que para el valor que debe incluir el usuario en el campo name por ejemplo debe tener aquí dice requerido y debe tener al menos dos caracteres este campo de email es requerido el de url es opcional y la sección de comentario también es requerida ok observemos que el formulario tiene un nombre es common form basta con llamar la librería validate para que efectúe las validaciones vale entonces a ver vayamos aquí al código al archivo registro punto html y por el momento podemos quitar lo que son las validaciones que sugirió en github copilot ok sólo dejamos así entonces escribamos aquí como mensaje de cómic remoción de validaciones en el handler en el handlet sami del formulario fm crear usuario listo entonces cuando se inicialice cuando el documento ya se haya construido podemos hacer lo siguiente escribimos invocamos aquí invocamos sobre 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 el formulario fm crear usuario ok hacemos únicamente validate así tal cual y veamos lo que se obtiene con simplemente llamar validate sin ninguna parametrización ok entonces vayamos a la página aquí en console por si ocurre algún error damos clic en crear cuenta bueno no nos están efectuando las validaciones como tal verificamos que la librería si se haya incluido si está incluida ok para que esta librería quede activa jquery debe estar debe ser parte del proyecto y en la consola se están mostrando algunos errores ok dice por ejemplo aquí que jquery no se encontró que bootstrap bundle.min tampoco se encontró y otras no insiste por ejemplo aquí que este archivo tampoco está disponible no encontrado ok entonces voy a refrescar la página si esos archivos que no se han encontrado en la en la línea 114 ok al final del documento entonces vayamos hasta allá esto lo podemos quitar creo que esas librerías se están cargando acá en la parte de arriba ya no hay errores ya no hay errores crear cuenta no efectúa las validaciones como tal entonces a ver que nos hace falta vayamos a la documentación aquí eh comment form validate validate se invoca el método validate sobre el item que se encuentra a partir de esta expresión de este selector css si cambiamos el nombre del formulario aquí coloquemos abc verificamos a ver si se genera error no hay error frm crear usuario estos campos están marcados como obligatorios no creo que por eso no hace ninguna validación hace falta colocar ese atributo sobre los campos ok el teléfono también es obligatorio el correo electrónico la contraseña este de contraseña quiero verificar como se se indica que sea igual al anterior en el otro en el otro ejemplo bueno luego averiguamos mientras tanto comprobemos eh que otro campo es obligatorio el de repetir ya dejamos el nombre original así eh refrescamos ok dice this field is required los demás campos también deberían tener ese valor porque queda así de grande viene el input necesitará algo adicional porque está mostrando un texto gigante veamos la dice label id documento error class error for documento y tiene un ancho voy a colocar un tamaño menor y el tamaño del texto label margin el texto como tal que tamaño tiene label debe por aquí font size 7 digamos 2 queda grande eh 0.5 muy pequeño entonces escribamos el tamaño de la fuente en pixeles 12 píxeles muy pequeño 13 píxeles aquí la cuestión voy a repetir otra vez la validación el campo se se reduce el ancho del campo documento necesitamos arreglar esa parte el 13 píxeles of course Nable deshabilitemos width ok tendríamos que quitar ese ese valor para la clase deshabilitar el atributo width para la clase punto error ok y luego reducir el texto por aquí tiene que estar el font size digamos 18 píxeles queda así y podríamos agregar un margen un margin top de 5 píxeles o un poco más 10 píxeles no entiendo por qué no aplica el color voy a escribirle aquí digamos red cuando se toca el campo y se sale de él aparece aparece ese mensaje the field is required y este texto por supuesto lo vamos a traducir a español haré aquí un commit que diga validación sobre el formulario validación sobre el formulario con jquery validate debemos realizar algunas mejoras quizás el problema de de la librería es que tenga conflicto con algunas clases que ya se han definido en esta en esta plantilla entonces por eso aparece el texto grande el color de la fuente distinto etcétera ok dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video aquí vamos a ver